El Consejo de Administración de la Empresa Municipal de la Vivienda en Melilla, en Vismesa, se reunió ayer para confirmar lo que el consejero de Fomento, Javier González, ya avanzó a finales de julio. La empresa contratista Dragados S.A. y la Dirección de Ejecución de las Obras de la Urbanización de Averroes son los responsables de la caída de la fachada en junio del año pasado. Coalición por Melilla valora positivamente el hecho de que se hayan identificado a los responsables de los desperfectos. Bien, parece que después de unos meses ya tenemos el responsable, ya sabemos cuáles son los responsables, que tienen que ejecutar ese arreglo de esa obra, que es la dirección facultativa, la dirección de obra, así como la empresa constructora. Y bien, parece que después, como digo, de varios meses va a ser la consejería de Fomento la que se haga responsable del arreglo del mismo. Como ayer se nos confirmó, primero lo dijo el consejero de Fomento en fecha reciente y ayer en el seno de la comisión en el Consejo de Administración de Envismesa fue ratificado por el Director General de la Vivienda. Desde Envismesa, según ha confirmado Hassan Dris, en su calidad de consejero de Coalición por Melilla en esta empresa pública ya se han dado los primeros pasos para proceder a los arreglos de la fachada. Según Dris, en breve saldrá concurso esta obra, un coste que asumirá inicialmente la Administración pese a que ya se han identificado los responsables de los desperfectos. Al también portavoz de Coalición por Melilla le llama la atención que la empresa constructora no quiera ahora presentarse a este concurso para arreglar lo que ella misma ha estropeado. Va a ser inminente, está en contratación o en el expediente para que se adjudique el arreglo. Yo pregunté, y además yo creo que es de lógica, que por qué no era la misma empresa la que ha hecho la obra la que se hiciese cargo, además incluso le resultaría mucho más barato en caso de que fuese condenada que va a ser condenada porque todo apunta que es un vicio de obra, un error de obra y por lo que se ve la empresa que en su momento hizo la obra, pues no se quiera hacer cargo, que yo tampoco no lo entiendo. Yo creo que hubiera sido lo más lógico que la misma empresa se hiciese cargo y una vez que los tribunales determinase si la empresa no está de acuerdo en el informe donde se le culpa a ella y a los directores de obra, pues que sea luego la empresa la que pida el coste de la obra. Según Jasandris, el coste de los arreglos rondaría entre los 600 y los 800.000 euros, a lo que debería sumarse una revisión del resto de fachadas de la urbanización de Averroes por si también estuviesen afectadas.